Gracias. Ya, 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 ahora en el nombre de Jesús, contamina la canción, déjela sola, que la toque y después la protege, mamá la cuida, atraviesa su barrio, restaura, 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 en el nombre de Jesús. Ahí están sacando todo eso, ahí están limpiando todo eso, todo nuevo, 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 ahora. No tengan miedo, es solo la gloria del rey que está bajando desde el trono hasta la tierra. El hombre no genera poder, la carne y la sangre tampoco lo hacen, pero el rey de gloria, sí, porque él está aquí, revaloso, con la salla, ahora. Ahí va, 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 más fuerte, ya, 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 más, 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 gracias, papá. Gracias, señor. Gracias, señor. Eso, eso. Gloria a Dios. Tu hija es... Felicita, la Balla, ven acá. Felicita, ven acá bajando una luz y ¡ya! Y el mundo se puede fijar. No, 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 no. No, 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 no. Ya! La, 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 la. Felicita, la Balla. Dejan la silla, salen corriendo, salen de su incredulidad y van a ver lo que Dios es capaz de hacer.